Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este momento pues quiero extender un cordial saludo para el señor Luis Adrián Salazar que es nuestro invitado especial del día de hoy, muchas gracias por aceptar esta invitación a acompañarnos también un saludo caluroso para don Juan Manuel Campos quien es abogado y consultor especializado en regulación del sector de telecomunicaciones quien hoy nos hace el honor de moderar este conversatorio además por supuesto un saludo y un agradecimiento muy especial a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta actividad para nosotros en la Cámara de Tecnología de Información y Comunicación Campi es fundamental realizar estos espacios orientados a conocer la importancia de retos y perspectivas sobre las nuevas tecnologías de telecomunicaciones y lo que ofrecen para nuestro futuro en especial para el desarrollo de las ruedas de quinta generación o 5G y su impacto en el subsector de IoT o Internet de las cosas por eso es que nos hemos dado la tarea de organizar una serie de actividades que hemos denominado Diálogo sobre Retos y Perspectivas del 5G en Costa Rica siendo esta la tercera de las actividades este que que les estamos presentando este sin más detalles les agradezco nuevamente a don Luis Adoriano y le doy el pase a don Juan Manuel para que nos haga una presentación más profunda sobre el tema sobre el señor Salazar y su experiencia por supuesto además de dar inicio con este importante conversatorio el día de hoy adelante Juan Manuel Muchas gracias Marilín y de nuevo un gusto estar con ustedes en este en esta serie de programas inéditos en el país y que por primera vez se presentan con el propósito de crear un ambiente de análisis y de cultura no está de más felicitar a la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicaciones por este enorme esfuerzo y agradeciendo por supuesto también la participación de don Luis Adrián Salazar a quien presentaré como muchos sabrán Luis Adrián fue ministro de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones pero tiene una vasta carrera en el sector de Tecnología de Información y Comunicaciones Luis Adrián es consultor internacional en temas de Telecomunicaciones Transformación Digital e Innovación profesor universitario en áreas de gestión tecnológica digitalización desarrollo de mercados como les indiqué ex ministro de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones premio al mérito informático en la categoría de liderazgo profesional otorgado por el Colegio de Profesionales en Informática y Computación de Costa Rica del año 2020 cuenta con más de 25 años de experiencia público-privada en posiciones corporativas públicas académicas y de consultoría actualmente labora como consultor externo para la Agencia de Cooperación Alemana GIZ Unión Internacional de Telecomunicaciones Banco Interamericano de Desarrollo Fundación Conrad Adenauer Proyecto Regional Adela y es profesor universitario en la Universidad de Costa Rica y en MIT University bienvenido don Luis Adrián a estos foros que sin duda estamos seguros están enriqueciendo la cultura en el país sobre todo en temas tecnológicos con la idea de facilitar estos temas y que la gente pueda comentarlos haciendo un recuento de los foros que hemos tenido y la participación que ya han venido teniendo personeros de la UIT Miguel Ángel Alcaine doña Lorena Vásquez y ahora la presencia suya pues encontramos que el gran tema sin duda alguna de Costa Rica es los servicios que se puedan derivar de quinta generación y de ahí que resulta muy importante que en estos temas pudiésemos profundizar que más allá de un tema tecnológico hay una serie de beneficios que podrían derivarse de la tecnología y quisiera tal vez por ahí empezar don Luis Adrián para poder precisar los temas que a su juicio pueden beneficiar este tipo de tecnología al país bienvenido de adelante muchas gracias don Juan Manuel yo quisiera primero darle las buenas noches a todos y a todas las que nos acompañan el día de hoy un especial saludo para Campti que en su capítulo de IoT 5G y pues agradecerles que compartamos un ratito el día de hoy por la noche y que conversemos sobre un tema que al gobierno se le olvidó que existía y ciertamente es importante que conversemos porque nosotros estamos en un momento en un punto de inflexión y dice en su último libro Cristiana Figueres que no hay puntos de inflexión lineal sino pues obviamente cuando hay un punto de inflexión las cosas cambian en este momento nosotros estamos frente a una coyuntura histórica que nos está poniendo pues mucho reto y nos está poniendo una serie de situaciones en donde el contexto social económico político está cambiando absolutamente Costa Rica y esto yo lo he reiterado en diferentes foros Costa Rica tiene dos grandes activos y no pensemos que el tema de 5G es un tema solamente tecnológico como les digo estamos hablando de un modelo de desarrollo estamos hablando de la generación de oportunidades de reactivación económica de empleabilidad de poder nosotros tener un país mejor de poder gestar mayor bienestar y cuando tenemos todos estos elementos nos damos cuenta que el tema de 5G reviste de especial importancia sobre todo porque en este instante donde tenemos dos activos que son fundamentales uno es la biodiversidad y con la biodiversidad pues viene todo este contexto de poder llegar y empujar el turismo todo lo que tiene que ver con los restaurantes todas estas situaciones que generan valor acerca de nuestra riqueza natural y el otro sobre el cual pues hoy quisiera que conversáramos un poco más que tiene que ver con el tema de talento porque ciertamente Costa Rica tiene un activo fundamental que tal vez es intangible desde el punto de vista físico pero es invaluable desde el punto de vista productivo como lo es el talento y ese talento individual que tenemos nosotros debe de potenciarse a través de la educación colectiva para nosotros poder llegar y darnos cuenta de que somos capaces de confirmar lo que ocurre cada día y es poder generar mayor oportunidades de innovación o atracción de inversión extranjera vemos como una triada de instituciones que para mí son ejemplares como lo es ProCommerce Inder y Comex trabajan en conjunto y entonces vemos la gran cantidad de atracción de inversiones que se vienen para Costa Rica de base tecnológica donde el talento es fundamental igualmente a eso pues es importante el fundamentar y el poder potenciar el talento ese talento que decíamos está democratizado porque todos nacemos con talento lo único es que no todos tienen las mismas oportunidades y resulta que ahí aparece también la oportunidad de generar emprendedurismo de poder generar incubación poder ampliar las empresas poder internacionalizarlas para tener mayor competitividad y llegar a ese bienestar humano y para poder lograr todo esto que nosotros hoy por hoy disfrutamos y tenemos como un elemento diferenciador positivo nos encontramos con que ocupamos toda una base de infraestructura toda una serie de decisiones políticas que permitan un ambiente habilitador tanto a nivel de infraestructura como post de storage y aquí estamos entre expertos ustedes pues son mucho más expertos que yo en este tema y obviamente la disponibilidad para que exista un ambiente en donde pues existan segmentos de espectro en las bandas que internacionalmente se usan donde existan permisos experimentales que nos permitan tomar esa esa vanguardia en innovación en el campo de desarrollo de dispositivos software de 5G y entonces para terminar esta idea lo más importante es que este marco que nos envuelve nos lleva a que tenemos una oportunidad en la cual ese talento nos puede generar diferenciación y si no tomamos las decisiones adecuadas pues entonces nos podemos ver en una situación muy compleja y es que otros nos pasen por encima y cuando otros nos pasan por encima resulta que el tema de cómo poder ponernos nosotros cuando hemos quedado atrás volver a retomar o tratar de retomar el liderazgo el tiempo va a jugar en contra nuestra y obviamente las inversiones no son infinitas se van a ir para otro lugar otros van a tener mayores posibilidades y entonces nos enfrentamos a una realidad que es muy fuerte y es que entonces en temas de empleo en temas de pobreza en temas de servicios a los ciudadanos vamos a perder nosotros esa capacidad y vean ustedes que si hemos llegado a unos picos realmente preocupantes de desempleo a causa de esta terrible pandemia de un 20 o más porcentaje y es un tema que aunque con toda esta situación tan tan absolutamente dolorosa y que a tantas familias incluso a la mía pues nos ha hecho perder gente que queremos mucho pues será un tema temporal y durará dos tres cuatro cinco años pero imagínense ustedes que nosotros no tomemos las decisiones y ese desempleo se vea potenciado aún más porque tecnológicamente no tenemos las herramientas para nosotros poder avanzar como avanzan las los países que realmente tienen una visión clara de hacia dónde debemos ir por eso es don Juan Manuel que yo agradezco tanto esta pregunta porque eso nos permite contextualizar todo un inmenso mar de elementos que son más allá de los tecnológicos y que si no se toman las decisiones adecuadas estamos castigando a Costa Rica estamos poniéndola contra las cuerdas y podríamos estar en una situación muy desventajosa en el muy corto plazo donde ya empresas costarricenses han empezado a ver cómo inversiones como alianzas etcétera se van a otros países porque no tenemos capacidades para desarrollar proyectos en 5G de una manera abierta al mercado muchas gracias y yo quisiera quizás en este tema porque usted lo mencionó dos veces en el sentido de que no se están tomando las decisiones adecuadas además un elemento adicional de los que usted mencionó desde el punto de vista de la posibilidad de hacer crecer el país es la cercanía con los con nuestro socio comercial más grande ese es un tema geográfico que es más que una realidad y además también tenemos un tratado libre de comercio con una zona que es además de ser nuestros socios comerciales los tenemos ahí a la vuelta del esquí además del talento que usted mencionó pero quisiera profundizar en el tema de las decisiones adecuadas usted cuando fue ministro se prepararon en distintas áreas yo recuerdo que hubo modificaciones al plan nacional de atribución de frecuencias se lideró por parte del ministerio en particular el viceministro Edwin Estrada un contacto muy cercano para hacer realidad el tema de los cambios en infraestructura pero de repente hemos sentido que todo se frenó y que de repente el tema técnico pasó a ser un tema de cautela política y una de las grandes críticas que se han venido que se han venido haciendo al contexto en el que estamos es que siendo el Estado propietario de una institución autónoma que compite en el mercado tiene acceso directo al presidente y de repente en temas de espectro radioeléctrico y sobre todo en bandas medias señalaba la semana pasada doña Lorena Vázquez que no solamente es la cantidad de espectro que tiene sino la cantidad de pago que tienen que hacer por ese espectro que no utilizan qué es lo que usted podría usted identificar hoy como ese tema de falta de decisión adecuada para la toma de oportunidades que el país está urgido qué es lo que usted ve en particular en este tema o cómo lo podemos identificar en este momento mire don Juan Manuel yo escribí un hace cinco días un post con el que quisiera empezar esta respuesta y dice lo siguiente voy a permitir lo publiqué en Facebook dice sencillo con excusas y respuestas ambiguas se disimula la incapacidad o falta de liderazgo o la desidia por crear condiciones reales y avanzar con contundencia hacia 5G esto con evidente falta de visión y conocimiento de hacia dónde se dirige el desarrollo del mundo en octubre del año 2018 nosotros presentamos este documento y es un documento político que que es un acto político que nosotros hicimos y que pues aquí viene con en la página 1 y 2 en la página 2 viene la fotografía mía y en la página 1 viene la fotografía del señor presidente donde emanamos este documento y en su página 50 decía desarrollo de ruta 5G un acto político que reafirmaba la importancia del tema el compromiso con el tema y el entendimiento del tema y además de eso he de decir que el resultado de eso yo no puedo ser egoísta en decir que es un resultado mío eso es un resultado de un equipo y un equipo que además de eso tuvo la posibilidad de tener claramente definido hacia dónde había que caminar y ese equipo estaba comandado por a mi criterio y con el respeto absoluto de todos quienes han ocupado la posición del mejor viceministro de telecomunicaciones que ha tenido este país que es don Edwin Estrada con quien si no hubiese estado a la par no hubiera podido hacer todo en el ministerio y no la hubiéramos tenido tan clara yo le doy gracias a Dios de haberlo tenido a él de compañero y entonces nosotros teníamos clarísimo que para poder avanzar teníamos que trabajar en equipo y teníamos que tomar decisiones sobre las cuales nosotros podíamos ir avanzando pensando en todo lo que hablaba hace un rato en que hay en que es un modelo de desarrollo en que son oportunidades país pero resulta que de un momento a otro pues yo salgo de la ecuación don Edwin sale de la ecuación y entramos en un letargo donde yo creo que es que no han habido decisiones adecuadas es que no han habido decisiones nosotros desde que inició el gobierno y esto pues yo se lo solicité en mi calidad de ministro a don Edwin se conformó un equipo para poder nosotros ya con los informes que existían poder empezar a hacer una negociación con el ICE con el tema de la recuperación de espectro en las bandas de 2.6 y 3.5 donde se le pidió al Instituto Costalista de Electricidad que por favor trabajáramos para devolver un porcentaje de esas frecuencias que no estaban siendo utilizadas para poder disponibilizarlas al mercado y eso lo empezamos a trabajar y con mucho ímpeto y todo el asunto sin embargo de un momento a otro pues don Edwin y yo nos dimos cuenta como que lo que estaban haciendo era pateando la bola hacia el frente porque no iban para ningún lugar y entonces no se me olvida que en un oficio que en 10.19 de julio del año 2019 el oficio de M441 donde nosotros pues le planteamos a doña Irene ya por escrito que lo que veníamos hablando y resulta que en noviembre de ese año nos contestó la señora presidenta ejecutiva él dice que iba a ser un equipo de trabajo y que lo estaba conformando después de ahí don Edwin Estrada pues siguió con mucho afán el tema y vean ustedes curioso esto lo he dicho hasta por televisión el 28 de febrero del 2020 me llega una nota que no me llegó a mí le llegó a don Edwin y yo estaba copiado firmado por la presidenta ejecutiva donde dice que el ICE ya cuenta en su último en el primer párrafo ya cuenta con un avance sobre el uso de dichas bandas el cual estima disponer resultado final sobre un periodo no mayor a dos meses eso es en febrero de el año 2020 y entonces como les dije ya yo después salgo de la ecuación ya don Edwin pues renuncia a su cargo y eso entró como en un letargo eso entró como en un letargo donde yo no sé qué ocurrió porque al final el tema desapareció hasta que se empieza nuevamente a posicionar el tema hay algunas declaraciones preocupantes en cuanto al conocimiento de los alcances de lo que implica 5G en un medio de radio el tema empieza a tomar nuevamente y entonces pues hay manifestaciones donde se dice que se va a trabajar incluso hay un video ahí donde se dice que entre mayo y junio hay un comunicado de prensa donde pues todo era felicidad de hecho yo aquí tengo todavía un un como se llama el último comunicado en el 2021 todo era que iba a pasar y no pasó nada sí y entonces ese es un tema donde se harían que uno puede traer en este momento las contradicciones del gobierno el presidente de la república en un programa con doña Vilmi Barra tuvo casi que una afirmación contundente no casi o sea tuvo una afirmación contundente puso plazo indicó que ya la negociación estaba en camino que no recuerdo si era hacia el mes de mayo que estaría finalizándose y resultó que en los meses posteriores el resultado final es lo que usted indica o sea la sensación que queda es que no se quiere tomar decisiones en este momento y además usted lo señaló muy bien el problema no es que el ICE no tenga espectro el problema es que el ICE no quiera devolver lo que no puede utilizar de espectro y que haya una decisión asimétrica y don Juan Manuel aquí hay un tema aquí hay un tema aquí el tema es que hay que potenciar al ICE el ICE es un jugador que debe mantener o sea tiene todas las condiciones para mantener el liderazgo que tiene todas las capacidades para poder llegar y despuntar o sea el ICE es una institución que realmente es una institución emblemática de este país pero yo puede que no conozca pero yo no he visto ningún proyecto funcionando ni ninguna iniciativa de 5G con resultados a lo que yo he visto hasta hoy puede que ya haya y que yo no lo he visto claro lo que sí he visto son ideas que a veces pasan por el ambiente y oye uno que quitémosle un 30% de los ingresos al ICE como si no fuera necesario en este momento que el ICE cuente con toda la solidez financiera para poder invertir en estos temas al ICE no se le puede descuidar el ICE es una institución una institución empresa que debe tener las mismas características entonces la idea aquí no es golpear a nadie la idea aquí es que los segmentos de espectro que no estén siendo utilizados en las bandas de 2.6 y 3.5 sean devueltos y si ya no se pudo llegar a un mutuo acuerdo como se pensó que se iba a poder hacer entonces pues ahí hay un toda una una larga cantidad de acciones que se pueden llevar desde el punto de vista de interés público u otros para poder recuperar ese espectro disponibilizarlo al mercado y que entonces haya una competencia y que el ICE sea con liderazgo con visión una de las empresas dentro de este ecosistema que sea evaluarte en el mercado si es que yo le digo una cosa aquí sabe que fue lo que yo creo que pasó lo que yo creo que pasó fue que se olvidó que esto se trabaja en equipo que esto se trabaja pensando en país que esto se trabaja y no estoy hablando del ICE estoy hablando del Poder Ejecutivo yo quiero enseñarles una foto usted me deja compartir una foto yo quiero compartirles una foto vean la foto yo les voy a compartir esta foto la están viendo si claro esta foto fue el 14 de agosto del año 2019 ya hay algunas personas que no ocupan esas posiciones ahí vemos a don Uber que era presidente de Camping ahí vemos a doña Saray que era presidenta o que es presidente de Canartel a don Andrés Quintana vemos a los miembros de SUTEL vemos a doña Vanessa Castro que era presidenta de Infocom vemos con una gran sonrisa a mi querido amigo don Edwin vemos a un sector unido vemos a un sector que caminaba junto a un sector que aunque tuviese dificultades y aunque a veces nos peleáramos y aunque a veces lleváramos la contraria se tenía un horizonte claro y a mí con mi humilde criterio como costarricense siento que eso a veces se ha perdido un poco y entonces ahí es donde a mí me preocupa que no se tomen decisiones y entonces lo que está aquí en juego es el futuro de este país porque 5G no son películas ni 5G son videos 5G es salud 5G es educación 5G es seguridad 5G es apoyo a la agricultura 5G es apoyo a la pesca 5G es un modelo de desarrollo que permite el crear las capacidades para que nosotros no caigamos en un letargo en el desarrollo de este país y yo creo que eso todo el mundo lo comparte sin embargo entonces si estamos en una situación de estas y avancemos avancemos y que todos tengan las mismas oportunidades porque vea el problema es que además de eso cuanto más duremos en tomar la decisión si fuera una cosa que nosotros tomamos una decisión hoy y entonces tomamos una decisión hoy y mañana lo estamos implementando pero resulta que eso no pasa resulta que entonces el estudio y como esto es un proceso abierto transparente regulado total y completamente delineado entonces eso tiene que seguir un procedimiento legal y esto durará un año y medio dos años y el despliegue de infraestructura durará otro montón de tiempo entonces no son cosas que van a ocurrir ya y entonces vemos Chile ya concesionó vemos a Colombia Argentina dando permisos experimentales yo supongo y espero que siempre lo espero con mucho cariño oír un informe de que el testbed avanza raudo y veloz un testbed donde se pueda analizar y experimentar y que se den permisos experimentales para que las diferentes empresas micro pequeñas medianas empresas del sector tecnológico puedan desarrollar sus diferentes innovaciones en este campo que además de eso tiene una ventaja es una industria que se está desarrollando y existe mucha capacidad de poder llegar y generar una oferta nueva de poder estudiar bien la demanda y adecuar un montón de servicios para poder nosotros tomar la vanguardia es la posibilidad y conste que adicionalmente a esto esto es una de las patas del banco en donde por ejemplo estamos hablando de que aproximadamente y esto yo creo que un día de estos estuve viendo que van a hacer el lanzamiento que me parece muy bien que el gobierno va a hacer un lanzamiento sobre el tema de inteligencia artificial y me parece bien porque el 14.3% del producto interno bruto global va a depender de temas de inteligencia artificial y el tema de ciberseguridad donde tenemos ahora aquí en Costa Rica grandes empresas que están dando empleo que están desarrollando capacidades en temas de ciberseguridad se va a establecer entonces vemos que todo es un ecosistema y ojo algo que es fundamental don Juan Manuel y amigos y amigas vean ustedes la decisión que toma intel intel toma la decisión de traer más capacidad acá a Costa Rica de dar más empleos y una de las cosas que se empieza a reactivar es investigación y desarrollo ya no es solo testing ya no es solo no ahora investigación y desarrollo y por qué es que se se desenvuelve investigación y desarrollo porque el tema de investigación y desarrollo nace de lo más profundo de el talento de los costarricenses entonces la tenemos toda para poder nosotros salir adelante pero tenemos que tomar decisiones yo a veces veo cómo se llama pues algunas intervenciones súper ambiguas en los medios de prensa y veo una confusión muy fuerte entre diferentes conceptos en lo que tiene que ver con desarrollo de infraestructura de fibra óptica y desarrollo de infraestructura de 5G además de eso veo que en algunas ocasiones no existe un entendimiento claro de cuál es la demanda de esos diferentes mercados y entonces ¿qué es lo que ocurre? que aquí tenemos que trabajar en conjunto y ahí es donde entonces pienso y lo mencioné el otro día que yo creo que quienes aspiren a la presidencia de la república tienen que conocer esto yo estoy seguro seguro que cuando nosotros lanzamos la estrategia de transformación digital cuando se hizo todo el esfuerzo para lo que hablaba del PNAF donde hicieron cada una de las municipalidades que el equipo que además de eso es un equipo maravilloso porque déjenme decirle que el equipo de los directores hacia abajo es un equipo extraordinario de funcionarios en el viceministerio de telecomunicaciones y todo ese esfuerzo se hizo porque se tenía claro y yo estoy seguro y yo estoy confío en que el señor presidente pues tome las decisiones e instruya para que esto suceda y suceda bien porque yo estoy seguro que él entiende yo muchas veces conversé con él nosotros conversamos muchísimas veces estoy seguro de que él entiende la cuarta revolución industrial muchas veces lo hablamos muchas veces estuvimos conversando de eso entonces avancemos entonces caminemos entonces tengamos resultados y no atemos a Costa Rica porque esto es lo que estamos haciendo es atando a Costa Rica al pasado y es muy complicado ¿verdad? y después no vamos a tener tiempo para ponernos al día ¿no le parece a usted que en este tema en donde por un lado vemos falta de decisiones de tipo política de política pública ¿no le parece a usted que es una contradicción que se pretenda establecer un plan nacional de desarrollo de telecomunicaciones que abarque tres gobiernos y que sea por cinco años o sea este tema uno nota que hay una serie de contradicciones que por un lado no se toman las decisiones oportunas como usted lo menciona en este recuento con relación a temas tan estratégicos para el país como es la disponibilidad de frecuencias y por otro lado se trata de escribir una política pública que va a vincular a tres gobiernos o sea ¿qué opinión le merece a usted este tema? Es absolutamente absurdo y es absolutamente absurdo porque yo no o sea yo no entiendo este es un tema que tenemos que conversarlo y que tiene que ser un tema muy muy serio a nivel nacional y voy a explicarle por qué porque resulta como un gobierno que está terminando genera la visión país o sea el plan nacional de desarrollo aunque participe todo el mundo porque yo creo que tiene y en esto yo soy total y completamente abierto de que todo el mundo debe participar pero resulta que entonces se planea el desarrollo a cinco años y en diciembre o en enero entra un plan nacional de desarrollo de telecomunicaciones para un gobierno que le quedan cuatro meses entonces el gobierno nuevo llega e inicia con una visión con un plan nacional de desarrollo de telecomunicaciones que le dio el anterior y yo eso en cuanto a lo que es visión de desarrollo política el que un gobierno pueda plasmar hacia donde quiere evolucionar debería ser cada cuatro años y esto por dos cosas uno el plan nacional de desarrollo de telecomunicaciones tiene que ir de la mano con el plan nacional de desarrollo y el plan nacional de desarrollo y aquí no estoy hablando de un gobierno A, B o C aquí estoy hablando del proceso ¿verdad? aquí estoy hablando lo mismo sucedería si estaba en el gobierno el partido A, B o C pero yo no entiendo o sea no veo como un gobierno que está hoy que termina en mayo que entre un gobierno nuevo le deje un plan nacional de desarrollo por ejemplo al otro gobierno entonces ¿dónde está la capacidad de poder generar una política pública apegada a una línea de pensamiento de que para eso son las elecciones ¿no? entonces a mí me preocupa ese tema y yo creo que ese tema debe de replantearse debe de generarse una discusión seria y de una manera responsable yo creo que debe abrirse la posibilidad para que el plan nacional de desarrollo se elabore se potencie y si hay que hacer alguna reforma de ley ahí sí hay que hacer reforma de ley si hubiese que hacerla porque yo creo que el gobierno nuevo sea cual sea y en el momento que sea lo mismo será en el 2026 en el 2030 o en el 2034 el gobierno que ence tiene la posibilidad de generar su propio plan nacional de desarrollo de telecomunicación yo eso lo veo como un tema que realmente me parece quizás y aquí vamos a ver quizás cuando inició el sector de telecomunicaciones cuando pues telecomunicaciones estaba en el NAE o ahí tal vez fue necesario porque estábamos empezando en un proceso donde estábamos aprendiendo a tener un mercado a tener un sector pero ya ese sector está maduro da muestras de madurez lo mencionaron los diferentes informes de la superintendencia de telecomunicaciones vemos inversiones en este momento que dinamizan el proceso y hoy estamos aquí porque estamos hablando de un tema que es un tema país entonces cuando tenemos todo eso yo creo que a hoy ya es necesario que se abra esa posibilidad de que el gobierno nuevo que llegue pueda pues plasmar su plan nacional de desarrollo de telecomunicaciones para que pueda tener la posibilidad de generar esa visión de desarrollo yo al menos lo considero así desde mi punto de vista y pienso que sería una muy adecuada acción que se pueda hacer en función de que los gobiernos le entren con todo y que fueron elegidos y que pues entonces tengan esa posibilidad de potenciar y además de eso no solamente desarrollar el plan nacional de desarrollo de telecomunicaciones para su periodo sino que además de eso lo impulsen que además de eso lo puedan ejecutar y obviamente que además de eso puedan rendir cuentas sobre lo que lo que han hecho entonces yo coincido con usted don Juan Manuel en que ese tema debería cambiar de una manera lo más inmediata posible sí además de que don Luis Adrián la ley de telecomunicaciones ni la ley de telecomunicaciones ni la de fortalecimiento establecen plazos específicos para la promulgación de un plan nacional de desarrollo solo se menciona que deben de tener objetivos de corto mediano y largo plazo pero aquí lo sorprendente quizás tomando en consideración lo que usted nos ha indicado es que por un lado tenemos la falta de decisiones con relación a temas muy puntuales en donde existe una serie de herramientas como nos enseñó la semana pasada doña Lorena Vázquez específicamente en la ley de telecomunicaciones inclusive para el rescate de las frecuencias por interés público dejándole por supuesto al grupo de ídices las que fueran necesarias pero por otro lado se trata de escribir una historia desde la perspectiva de la ineficiencia o sea no se han dado los resultados necesarios y tratando de vincular a otros gobiernos pero yo quisiera también que abordáramos en este espacio cómo es el impacto de 5G en Costa Rica desde el punto de vista de dinamizar la economía ya habíamos hablado de reactivación usted ha hablado de temas de Big Data hemos hablado de temas relacionados con ciberseguridad en específico qué le parece a usted en este caso en particular cuáles son los beneficios tangibles que tiene este tipo de tecnologías vea los el mayor beneficio que nosotros tenemos es que insertamos a los costarricenses y a las empresas costarricenses dentro de la economía digital y les permitimos desarrollarse de una forma eficiente y en igualdad de condiciones en la economía del conocimiento vea que actualmente o sea son miles de desarrollos los que actualmente se hacen en temas a nivel médico en temas de 5G y IoT vemos cómo son innumerables los diferentes desarrollos de agricultura que se hacen para temas de suelos para poder medir plantaciones o sea son extraordinarios e inimaginables los alcances que se tienen en el tema de 5G y además de eso ahí se unen todas las como se llama los elementos positivos para la construcción de beneficios para los costarricenses talento nosotros tenemos mucho talento se une la posibilidad de investigación y desarrollo para convertirla en innovación se une el hecho de que estamos en un mercado que puede generar nueva demanda de servicios estamos en un mercado en donde ya existe un posicionamiento estratégico donde las empresas de alta tecnología nos vuelven a ver entonces cuando nosotros vemos todo eso eso es empleo eso es evitar al máximo que las diferentes herramientas que vienen con la cuarta revolución industrial nos barran los empleos y eso es lo que hablaba hace un momento o sea si actualmente se han cambiado una serie de empleos y hay un montón de cosas que ya se hacen porque están sistematizados por inteligencia artificial sistemas expertos etcétera pues obviamente cuando nosotros llegamos y nos preparamos para eso en lugar de que nos vuelque la ola y nos pase por encima pues la navegamos raudo y veloces ¿verdad? y entonces podemos montarnos y ser líderes en eso entonces yo creo que Costa Rica tiene todas las posibilidades todas las capacidades para que nosotros nos convertamos en el referente y Costa lo único que me preocupa en este momento es el tiempo y me preocupa el tiempo porque como les decía ya yo veo Argentina Colombia Uruguay o sea ya son estaba leyendo un artículo que puedo compartirles que vi en internet de ya alrededor de 65 países que tienen infraestructura que están moviendo los temas de disponibilidad de frecuencias etcétera entonces yo a veces me siento como que nosotros estamos viendo la procesión del sepelio pasar al frente de nosotros pero lo que me preocupa no es solo ver pasar la procesión del sepelio al frente de nosotros sino lo que me preocupa a veces es que los muertos somos nosotros o sea si no nos ponemos las pilas y el que va en el ataúd somos nosotros entonces ahí es donde yo veo que hay un sector que está preparado donde veo que hay necesidades de que podamos nosotros retomar esa capacidad de investigación y desarrollo en estas áreas donde existe el talento entonces de ahí pues que ocupamos dar seguridad técnica y jurídica para que esto se evalúe y conste hay algo que es claro y yo quisiera remarcar quien legalmente puede dictar política pública únicamente es el poder ejecutivo ningún operador ni el ICE ni ningún otro puede llegar y dictar política pública porque quien puede dictar política pública es el poder ejecutivo entonces yo creo que la visión país la visión de hacia dónde vamos la visión de qué es lo que ocupamos la tiene que tener el sector el poder ejecutivo y obviamente ahí yo creo que estamos una masa infinita de cognoplasma de un montón de personas que tienen talento que hay empresas y con esa seguridad técnica jurídica pues podemos avanzar y podemos ir mucho 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 más allá y poder protegernos de todos estos elementos que ya no son tecnológicos como pérdida de empleo pérdida de capacidad de competencia pobreza y perder pues la calidad de muchos de los servicios que damos en diferentes áreas del desarrollo gracias donizar a partir de este momento vamos a abrir el espacio para las preguntas del público por acá que nos quieran hacer pero yo quería también adelantar un tema que me preocupa montones de una conversación que sostuve con un ejecutivo de una empresa móvil que está en el país y lo que él me mencionaba era que aún en las condiciones de espectro en el tanto se atrase el país para poner a disposición de las empresas el espectro radioeléctrico en bandas bajas medias y altas él veía la posibilidad de que inclusive dentro de estas empresas en el tanto se demorara la decisión de esta política pública se perdía el interés de invertir ya me pareció gravísimo y le preguntaba yo que por qué y me decía no mira muy fácil estamos en competencia la compañía va a tratar de invertir donde tenga mejores resultados de inversión y hay enormes mercados en la región Brasil en particular que está bastante adelantado vemos Colombia usted mencionó Perú Argentina México Estados Unidos y obviamente que esto al final de la historia es simplemente como la atracción de las inversiones estamos compitiendo también para atraer esas inversiones y claro es muy problemático que no tomemos decisiones en el corto plazo como usted lo ha mencionado mire ya ha entrado aquí por aquí una pregunta que dice don Adolfo Cruz don Luis Adrián ¿cómo ve usted el impacto del retraso en la adopción de las redes 5G por ejemplo en la atracción de inversión extranjera directa relacionado con el tema que acabamos de comentar? Lo veo potencialmente catastrófico porque si nosotros no tenemos lo que el mercado necesita y lo que las empresas necesitan simplemente no van a venir a visitarnos y no van a venir a invertir en nosotros imaginémonos que en este momento nosotros nos pidieran que hagamos helados en el desierto y más o menos así estamos no tenemos ni un refrigerador entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es empezar a construir infraestructuras tenemos que empezar a dar las las posibilidades y eso nace a partir de la posibilidad de que exista una una disponibilidad de los segmentos de frecuencia que no están siendo utilizados en las bandas de 2.6 y 3.5 entonces yo don Adolfo lo veo con muchísima preocupación y veo que potencialmente puede tener un impacto irremediable para este país si nosotros no tomamos las decisiones ya sí también hay otro tema que se ha venido conversando en forma muy muy rutinaria y tiene que ver también con los temas de educación los impactos que puede tener el desarrollo tecnológico en la educación y cómo debemos de prepararnos de cara a este cambio abismal que significa la revolución 4.0 usted es académico y ve en estos temas también una oportunidad y un también un posible problema ¿qué visión tiene usted con relación a este tema? ¿cómo deberíamos de trabajar desde la perspectiva de esa política pública para lograr resultados tangibles en el campo de la educación? la llave de esa esa llave que transforma el talento individual en capacidades es una educación colectiva y además de eso en eso don Juan Manuel sin dudas yo creo que las universidades están haciendo un esfuerzo importante y aquí hay un un tema que es fundamental y es si nosotros empezamos a preparar personas y en eso se ha hecho un esfuerzo importante que se ha hecho incluso con algunos de los fondos que estaban del proyecto PIN a capacitar personas en inteligencia artificial en cloud computing en ciberseguridad etcétera porque ya es es evidente es evidente que las mallas curriculares los modelos de enseñanza han cambiado y lo que tenemos que enseñar han cambiado en muchos países en el mundo los niños empiezan con mallas curriculares muy diferentes además de eso adaptadas a un dinamismo de la adquisición de conocimientos donde pues desde pequeñitos al igual que se hacen virtuosos para el violín o la música se hacen virtuosos para los temas de tecnología con una diferencia que aquí tenemos que hacer a todo el país ¿verdad? y aquí pues esfuerzos importantes que son colectivos como los temas que digamos no estamos tratando específicamente hoy pero como lo es la necesidad de que haya mayor involucramiento por parte de las municipalidades en la agilización de trámites de reglamentos de construcción etcétera para poder llevar infraestructura a todo lado vea que acaba de pasar el proyecto que fue sancionado si no me equivoco el día de ayer de nómadas digitales y pues obviamente o sea ahí hay que llevar infraestructura y hay que mejorar o sea el otro día don Edwin Estrada en una conferencia hablaba de zonas costeras de cantones en zonas costeras donde no existen las capacidades a nivel de las municipalidades para agilizar todos estos trámites etcétera lo cual es preocupante porque obviamente un punto de enganche para los nómadas digitales obviamente es las zonas costeras las zonas donde hay playa etcétera entonces en el conocimiento está el desarrollo y la infraestructura para poder hacerlo para poder capilarizarlo para poder convertir para haciendo una analogía hoy que estamos hablando de inteligencia artificial para poder generar una red neuronal en donde cada uno de los costarricenses sea una neurona que produce más y más conocimiento más y más competitividad pues obviamente un replanteamiento del modelo educativo es fundamental para que camine al aparejado a todo esta cambios tan radicales que estamos viviendo perdón y sobre ese mismo punto don Alonso Valenzuela planteaba un tema que usted acaba de abordar con relación a lo siguiente el comentario dice lo voy a leer la ley de nómadas digitales ya fue firmada y sin 5G es preocupante ya que estamos cumpliendo estamos compitiendo con otros países estamos ofreciendo algo que no tenemos internet de alta velocidad y eso es muy importante porque al final usted sabe que el tema de Costa Rica Verde y que en algún momento Camping tuvo toda una propuesta de Costa Rica Verde inteligente tenemos precisamente en estas zonas costeras en estas zonas de playa de la posibilidad de que llegue mucha gente de este tipo de talentos y lo más que le podemos ofrecer probablemente sean HFC cuando haya algún tipo de cable pero banda ancha como tal con fibras ópticas y eventualmente el impacto que podría tener 5G no lo tenemos voy a aprovechar también que hay otra pregunta de doña Marilín Arias que dice lo siguiente la asignación y la licitación de espectro es un tema urgente y crítico pero no resuelve por sí solo el despliegue de las redes de quinta generación ¿qué otros elementos debemos de trabajar en paralelo? Sin duda el despliegue de infraestructura ¿verdad? o sea la capacidad de hacer más ágil ahora se presentó un proyecto de ley para poder tratar de mejorar los despliegues de infraestructura tenemos que tener la capacidad de poder construir dos respostes antenas de una manera lo suficientemente basta para que podamos llegar a todo lugar y entonces aquí el involucramiento por parte de las municipalidades es esencial y yo creo que ahí el viceministerio de telecomunicaciones por lo menos hasta cuando el año 2020 hasta junio del año 2020 pues venía caminando de una manera bastante acelerada y creo que ha seguido en función de eso yo pienso que ese proyecto de ley que en este momento está en la corriente legislativa es importante pero sobre todo yo creo que aquí hay algo don Juan Manuel y amigos y amigas que hoy nos acompañan y es que el tema se convierte en prioridad país cuando algo se convierte en prioridad país aparecen los recursos aparecen las energías aparecen las voluntades aparece todo y entonces vean ustedes o sea yo en este momento pongo el ejemplo o sea una prioridad país y que se con mucho ímpeto se defiende y se manda todo un mensaje internacional con el tema de la reducción de emanaciones de combustibles fósiles todo lo que tiene que ver con el plan de descarbonización yo no veo ciertamente no veo un gobierno que pueda tener éxito a partir del año 2022 8 de mayo del año 2022 si el tema de tecnología y telecomunicaciones no lo pone como base esencial si eso no se pone como una base esencial como una decisión país para unir voluntades para trabajar en equipo y además de eso tiene que tener el liderazgo de la persona que ocupe la presidencia de la república a partir del 8 de mayo del 2022 porque hay algo que quienes hemos sido ministros tenemos claro ministro no manda ministro ministro no manda ministro el consejo de gobierno todos son iguales todos somos ministros o ministros y cada uno tiene sus prioridades cada uno tiene sus necesidades cada quien trata de hacer su mejor esfuerzo en los diferentes sectores donde está entonces el liderazgo en el mayor nivel es fundamental yo siempre he dicho que cuando empezó a evolucionar el tema de gobierno digital en el gobierno de don Oscar Arias primero era don Kevin Casas y después doña Laura Chinchilla sus vicepresidentes o sea deben de conocer sobre este tema deben de tener claro hacia dónde hay que caminar y eso genera que entonces que haya una atracción país o sea que todos empecemos a caminar hacia ahí y donde se empiecen a mover las cosas y donde se empiecen a ver cada vez más inversiones y en donde podamos hacer investigación y desarrollo y donde podamos saber más de ciberseguridad donde aprovechemos más la inteligencia artificial y hagamos valer ese activo que es el talento de los costarricenses dentro de un plan de desarrollo país que sin lugar a dudas se ve cimentado sobre las tecnologías digitales porque no hay manera de no hacerlo y ojo que cada vez más la convergencia o sea usted ve el tema de bioeconomía ve todo el tema de biociencias etcétera todo está íntimamente relacionado a esto y por eso es que es fundamental entonces que esto se convierta en prioridad país y así avanzaremos en temas de contenido en temas de infraestructura en temas de despliegue y pues creo que estamos en el punto como en el límite de tomar o no tomar la decisión y conste si la tomamos ya tenemos que acelerar fuerte pero no perdamos la oportunidad de poder enseñar eso que enseñamos cuando fuimos la primera ciudad electrificada la tercera ciudad electrificada después de Nueva York y París entonces ¿por qué no poder acelerar y volver a retomar esa senda? si somos capaces o sea si en este instante aquí en este webinar donde estamos nosotros compartiendo cada uno de nosotros está dispuesto a ser el máximo posible porque las cosas sucedan y si salimos a todo el país yo estoy seguro porque no hay nadie que esté en contra de eso termino diciéndole esto don Juan Manuel vea cada vez que hay una iniciativa que es positiva para el país hay un elemento que no importa el partido político que hable no importa de donde venga siempre hay un elemento y es que el pabellón nacional está detrás Costa Rica está detrás el país está detrás la historia de nosotros está detrás y somos nosotros los únicos encargados responsables directos de que esto cambie para que nosotros podamos tener toda la posibilidad de competir de tú a tú en el concierto de las naciones a partir del conocimiento y a partir del talento que nosotros tenemos don Luis Adrián más claro no lo podría decir y además hemos venido insistiendo en estos foros es la Costa Rica que vamos a legar esa Costa Rica que no es la que probablemente ya veamos nosotros sino la de los hijos y las de hijos de los hijos y ahí es muy fácil uno tener un conformismo y decir yo me retiro yo ya viví lo que tenía que haber vivido y me retiro y yo ya hice las inversiones que tú que he hecho para los que están en inversiones pero pensar de esa manera sería una forma tremendamente egoísta la forma en que uno se vincula con el país la mayor cantidad de lazo emocional que puede trasladarles precisamente vincular no solamente las emociones sino el trabajo tesonero en pos de un futuro de emprendimiento de Costa Rica estamos llegando ya al final de este foro y como usted lo dice se nos fue pero rapidísimo la verdad es que estamos en esta parte y yo quería pues agradecer a nombre de la cámara de tecnología de información y comunicación las gracias a todos los que han participado en este evento y eventualmente también invitarles al próximo que tendremos en los próximos días básicamente como cierre final de este esfuerzo de la cámara de tecnologías de información y comunicaciones quisiera trasladarle la palabra a doña Marilín para que pudiera hacer el cierre y pues adelante doña Marilín muchas gracias don Juan Manuel muchas gracias don Luis Adrián por esta importante actividad del día de hoy de esta manera finalizamos esta tercera actividad que corresponde a una serie denominada diálogo sobre retos y perspectivas para el 5G en Costa Rica como parte del capítulo de IoT 5G donde nuestros objetivos uno de nuestros objetivos es poder involucrar sensibilizar brindar información relevante a la población general en torno al 5G conectividad y transformación digital en Costa Rica esperamos que nos puedan acompañar el próximo jueves el 26 de agosto en la última actividad donde contaremos con la presencia del señor Miguel Ángel Alcaim la señora Lorena Vázquez y el señor don Luis Adrián y pues aquí en el chat pueden encontrar el link para que puedan inscribirse de verdad muy agradecida una excelente actividad y que tengan todos muy buenas noches muchas gracias a todos muy buenas noches saludos a todos gracias buenas noches buenas noches gracias chao